Dotar a las entidades que trabajan con colectivos vulnerables, como personas, sobre todo jóvenes, en riesgo de exclusión social, personas con discapacidades, reclusos y ex-reclusos y personas con diagnósticos de salud mental, de 100 millones de euros para desarrollar acciones de promoción de la inserción laboral de estos colectivos a desarrollar en los próximos 10 años. Este es el objetivo del concierto del Gobierno a través del SOIP con 24 entidades del tercer sector. En el acto de presentación de este concierto, la presidenta del Gobierno, Francine Armengol, ha destacado el trabajo conjunto que se ha realizado entre estas entidades y la administración. Gracias a estos esfuerzos, se consigue cambiar la realidad de un gran número de personas en las islas, además de estabilizar el puesto de trabajo de 200 personas. Y esto, sin duda, nos permitirá a todos y a todas establecer una xarxa muy más fuerte, muy más potente, para llegar a mucha gente, que de esto se trata, y garantir mucho más derechos a mucho más población de estas nuestras islas, que creo que todos y todas lluitan por esto. Desde esta administración, lo que hemos de hacer es posar, es coxar la solidez, la estabilización, porque vosotros podéis hacer trabajo de la mejor manera posible. Por su parte, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha resaltado no solo el esfuerzo realizado por el tercer sector, sino el de la administración, que ha doblado el presupuesto para estas entidades. Comenzamos prácticamente con 12 millones de euros anuales y ya estamos duplicando respecto a 2015, duplicando en beneficiarios, mejorando las condiciones de trabajo también de las trabajadoras y trabajadores del sector. En definitiva, un acuerdo que, tal y como ha señalado Armengol, permite a las entidades del tercer sector convertir las islas en un lugar mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!